Yo quiero saber si me aceptas Una invitación para robarme tu corazón Ven y dame una respuesta Si yo me acerco a tu boca me besas Desde que te vi Tus ojitos me dicen que sí, que tú quieres Que tú quieres Volverte a enamorar, eso tú quieres A mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú, mi corazón Boom, boom Y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú Amor a primera vista Como a Beyoncé y Jay-Z Sigo esperando, nena, a que me des un sí Tú me gustaste y a ti me miraste Te vi Acéptame la invitación pa' hacerte feliz Y besarte cada lunar Que tiene tu cintura bonita Salgamos a caminar Una tarde sin pensar en qué dicen los demás Olvidémonos del mundo y vámonos a disfrutar Tu sabes que mi corazón hizo boom Desde el primer momento Que te fui Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú, mi corazón Boom, boom Y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú No sé si son tus ojos, tu sonrisa o tu boquita Tu forma de mirarme desde la primera cita Como tú me bailas, a mí me fascina Contigo yo me ajuicio, tú eres mi medicina Yo no sé qué hacer pa' enamorarte Pero todo lo voy a intentar No me rindo, no, no me rindo Yo no sé qué hacer pa' enamorarte Pero todo lo voy a intentar No me rindo, no, no me rindo Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú, mi corazón Boom, boom y el tuyo, tum, tum Vamos aprovechando que ya hay poca luz Mi corazón, boom, boom Y el tuyo, tum, tum Quiero besar tus labios Dime que quieres tú Una vez más DC Lamp G Y el paso, baby Dímelo gente El músico DJ B2 Matando la pista All right